El Consejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que aumenta el impuesto predial a los clubes sociales de la ciudad y en contraste exime a los museos y teatros de la contribución. El concejal de Bogotá, Diego Lacerna, logró la aprobación del proyecto que aumenta progresivamente el impuesto predial a los grandes clubes sociales de la ciudad. En Bogotá hoy hay una injusticia muy grande en temas tributarios y es que una panadería, una ferretería, una frutería, en cualquier barrio de Bogotá paga una tarifa de predial, un porcentaje menor que algunos de los clubes sociales más grandes y más exclusivos de Bogotá. Hace un mes en Noticias Caracol, el cabildante planteó su propuesta, que ya es un hecho para la ciudad. Esto solo le aplica a los clubes privados que tienen avalúos por encima de los 10 mil millones de pesos. En total hay 16 clubes sociales en Bogotá con avalúo catastral por encima de 10 mil millones de pesos. Un club que tiene un avalúo de un billón de pesos, pues pagará una tarifa del 10 por mil, ese es el máximo, y un club que tiene un avalúo de 10 mil millones pagará una tarifa de 8 por mil. Gracias a este incremento, Bogotá podrá tener desde 2024 70 mil millones de pesos de recaudo para invertirlos en proyectos sociales. La Asociación Gremial de Clubes Sociales y Deportivos considera que la medida no es conveniente. Es una medida desafortunada, pues la tasa que actualmente está en el 6.5 por mil llegará al 10, desconociendo las características propias de los predios dotacionales como son los de los clubes. En ese mismo proyecto de acuerdo también se aprobó que los teatros y museos de la capital no paguen impuesto predial. Gracias. Gracias.